Yo nací en un conventillo Y al final del contrapunto amasijaban un punto pa' amenizar la velada Cuando quise alzar el vuelo piante del barro al asfalto Piante del barro al asfalto pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo Como el zorro perdí el pelo pero agarré la manía de lo fiar la gilería Y al primer punto volvía con algún fato estudiado dejarlo en Pampa y la vía Una vez un tal Loyola me embrocó en un waifunero Batida, bronca, taquero, celular, guiaba y gallola Y concierto de pianola, machete, domingo y solfeo Y aunque me llaman el feo colgué mi fotografía Donde está la galería de los haces del choreo Hoy que estoy en los cuarenta, en el debe de la vida Ya veo una mina raída que tiene más de la cuenta Ando en un auto polenta diciéndome noche y día Sin manjar la gilería que me estén viviendo el ferillo Que nací en un combantillo de la calle Olavarría